en el mundo del trading de la inversión de la bolsa no importa si tienes la razón o no lo que importa es cuánto ganas cuando la tienes y cuánto pierdes cuando estás equivocado en muchas ocasiones cuando tenemos la razón y estamos ganando dinero cortamos rápidamente las ganancias sin embargo cuando estamos equivocados y estamos perdiendo dinero mantenemos esas pérdidas con la esperanza de que el precio vaya hacia donde habíamos proyectado esa es la diferencia muchas veces entre un buen y un mal gestor de una cuenta y que pueda ser más o menos rentable bueno el señor powell además ayer quizás nos enseñó primero la zanahoria y después nos dio un palo o primero relajó un poco a los mercados y después ya fue bastante más contundente lo que ocurra a partir de hoy al final de este vídeo laura va a ser la pregunta y yo diré cuál es mi opinión personal te doy la bienvenida soy esteban pérez estamos en bitcoin hoy que es jueves 22 de septiembre este es el vídeo principal del día de análisis ya tuvimos un avance esta mañana con fundamentales espero que te haya gustado vamos a empezar con los gráficos mira con bitcoin he querido comenzar con bitcoin dólar en la serie semanal este momento está perfectamente apoyado en los 19.126 sé que en el día de ayer a última hora del día volvimos a estar por debajo de este nivel incluso el precio de cierre del día fue por debajo de los 19.126 pero quiero que veas cómo en la sesión europea han llevado nuevamente al precio a refugiarlo a los 19.126 seguimos manteniendo esta imagen de una quinta onda que todavía no sabemos si se terminará proyectando hacia los 14.844 porque tal y como está y han transcurrido cuatro días de esta semana en este activo quedan tres días pero mañana sabes que cierran los futuros de bitcoin de ethereum y tantos otros en las diferentes bolsas de eeuu en este caso en el mercado cme y podremos valorar mejor cuál es la situación ahora mismo en la serie diaria destacamos la vela que va de nivel a nivel muy interesante como te decía en el directo de ayer que también doy las gracias porque hubo una asistencia masiva de más de tres mil personas a la vez mira cómo va de los 18.407 a los 19.126 y sigue subiendo en este momento a pesar de que parecía que a medida de que han ido pasando las horas de hoy durante la sesión asiática y nocturna cuando habló el banco también central japonés de japón bueno mira esta fue el mínimo que dejó el cierre lo realizó por encima estamos en la serie de una hora lo realizó por encima de los 18.407 y cuando lo volvieron a traer estamos analizando este pasado reciente porque con esta acción del precio podemos hacer proyecciones y además entender bien cuál es el sentimiento del mercado cierre prácticamente nulo en esta zona la apertura aquí y ahora mismo en cuanto ha llegado nuevamente a los 19.126 y otra vez a este precio objetivo de toda la caída vuelven a producirse pequeñas ventas de cierres de posiciones intradiarias en esta subida pero quién lo iba a decir hace unas horas cuando estábamos viendo el gráfico de vital importancia esta imagen porque nos está dando esas sensaciones del sentimiento del mercado de estos niveles de precios en cuanto llega vuelven a comprar vuelven a tener la esperanza de que el precio se nos vaya al menos en el corto plazo hasta zonas mayores veremos si esto puede tener una vigencia de más de un día como es el de hoy aquí te lo estoy mostrando ahora en la serie de cuatro horas para que veas que durante las doce últimas todavía queda una hora y cuarenta y tres minutos han traído el precio perfectamente hasta aquí el comportamiento de la acción del precio es muy bueno y ahora lo que te quiero destacar es lo que te voy a encerrar aquí en un recuadro en un rectángulo y es este momento este momento del precio como nos muestra una imagen de doble suelo de venir a retestear la zona este mínimo que nos ha dejado por aquí es inferior al anterior posible cacería de stops los de operaciones que en algún momento se pusieron alcistas vienen toman cogen esos stops le cierran las operaciones sobre todo a los que están a los muy apalancados en futuros perpetuos y nuevamente el precio se ha dirigido perfectamente ahora mismo a los 19.166 al 1.25% al fin y al cabo esta imagen es muy importante en cuatro horas de seguir así si logra superar este precio ya sabes que el psicológico de los 20.000 dólares es el que tenemos por aquí como barrera importante y también como tenemos un nuevo mínimo en cuatro horas no podemos decir que esto es una onda y que aquí hubo una segunda está volviéndose a construir con esto trabajaremos con este escenario sobre todo en el segundo vídeo de hoy que tendremos mayor información ahora déjame traerte este escenario porque estábamos trabajando con él mientras veíamos las palabras de Powell en el directo desde este mínimo estamos en cuatro horas los niveles también son de 60 minutos pero estamos trabajando con esta primera onda de cuatro horas en este escenario le he dado para atrás en el tiempo hemos vuelto ayer hacia la madrugada hacia la preapertura en Europa porque lo que quiero enseñarte es que mientras iba hablando Powell estábamos trabajando con esta posibilidad el precio rebota perfectamente en los 19.878 perdón, 978 vemos que se apoya en los 19.126 y estuvimos trabajando con la posibilidad de que roto esto porque en 60 minutos íbamos viendo que el precio venía a hacer un breakout aquí y podía lanzarse a buscar los 20.000 dólares que habían precios objetivos en esta zona, 20.000, 20.500 60 minutos hubo un cierre muy cercano a esta zona la segunda vela no confirmó este breakout no se llegó a confirmar, ya lo estamos viendo y a partir de ahí se produjo esta caída en cuatro horas nunca hubo un breakout porque a pesar de que hubo este máximo sabes que insisto mucho en cierres de velas y sobre todo la confirmación con una segunda vela y a partir de aquí nos encontramos en este escenario ese nuevo mínimo que nos dejó esa cacería de stop se ve muy importante ahí la intencionalidad y este es el momento en el que nos encontramos entonces este escenario esta proyección que estuvimos haciendo y trabajando por si se producía pues ya la tiramos y no nos sirve sin embargo solamente para mostrarte esto en Ethereum también la hicimos aquí hubo un cierre ya más importante por encima de los 1.391 estamos en 60 minutos por encima de este máximo estamos en los futuros de Ethereum CME y llegó al 1.25 y aquí reaccionó fíjate cómo abrió una hora después del cierre de ayer la cotización con un gap bajista también se vio mucho la intencionalidad en este caso de venir a hacer cacerías de stop pero de una forma mayor y ahora mismo está recuperando nuevamente por encima de este máximo esto también ya los podemos tirar vale quería enseñarte explicarte con este pasado reciente cómo ha estado funcionando la acción del precio y cómo podemos ver un poco de sentimiento del mercado ahora vamos a ver las proyecciones de lo que puede pasar en las próximas horas ya directamente en los mercados nos habíamos quedado entonces en esta imagen de 4 horas tenemos que ser conscientes de que de momento la tendencia de fondo que tenemos desde la serie semanal es bajista aquí teníamos una tendencia también de corto plazo en una serie de 4 horas y vamos a contar desde este máximo hacia el mínimo que nos ha ido dejando la cotización y para eso voy a encender un momento el indicador que ya sabes que no está disponible solo lo comparto en los cursos de formación Crece Trader para poder ayudar a ver más rápidamente las operativas bueno, el precio nos fue dejando mínimos aquí podíamos decir que el precio tras este último mínimo realizó un máximo y pudo retroceder y que esto podría ser una tercera una cuarta y una quinta onda pero esto en realidad lo sigo viendo como de grados de segundo grado un grado menor porque hasta ahora los mínimos han sido descendentes hasta este último momento o sea que aquí tendríamos aparte de 5 ondas y un momento de corrección aquí tenemos el último mínimo y esto podría ser una segunda onda si fuésemos a medir con estos pues nos saldrían unos precios objetivos por aquí debajo no parecidos como los que tenemos pero por esta zona sale uno de ellos ahora bien eso sería una proyección bajista siguiendo esta tendencia de corto plazo pero si miramos lo que ocurre dentro de este recuadro da una apariencia de posibilidad de empezar a recuperar de estar dándose algo de consolidación y de acumulación en este nivel y eso es importante así que trabajaremos con el escenario que a partir de este mínimo si se produce una nueva subida y logra romper por encima de estos máximos en 20.000 dólares podríamos ver que se genera una onda alcista y después pudiéramos tener una onda correctiva si eso se llega a producir con ello sacaríamos niveles para ver hacia dónde se nos proyecta el precio mientras tanto nos mantenemos con esta tendencia de corto plazo bajista y que todavía tiene por debajo este precio objetivo 16.985 y como estos son niveles que sacamos de 60 minutos y los estamos transportando a 4 horas los estamos viendo aquí si continuamos entonces esta tendencia que te estaba contando aquí sale un primer nivel en los 17.119 y otro en los 16.000 dólares en números redondos en definitiva muy parecidos al fin y al cabo de los que vienen desde la serie de 60 minutos que tenemos aquí el 2% por lo tanto nos vamos a quedar con estos en un escenario en el caso de que haya un rompimiento pero que ahora mismo las sensaciones a nivel técnico que a mí me está mostrando es de un intento de recuperación al menos en este corto plazo de igual manera en los futuros de Bitcoin CME habíamos hecho durante la sesión de anoche en directo pues esta proyección en el caso de que el precio rompiera ya vemos que también aquí tenemos un nuevo mínimo como vimos en Ethereum abrió con un gap bajista que ya ha recuperado lo ha cerrado rápidamente y aquí los 18.848 era el nivel clave y de toda esta subida de seguir así el mercado también nos muestra una imagen parecida a la que estamos teniendo en Bitcoin dólar de la que estamos teniendo en Bitcoin dólar en el caso de que esto siga llevando al precio consolidando por encima de los 18.848 pues podríamos ver que se nos extienda una onda hasta los 20.555 que aquí es el refugio a largo plazo que podría condicionar la subida y a partir de ahí ver una corrección te concluyo entonces esta primera parte que estoy volviendo a ese estilo donde yo pausadamente voy bajando en un momento dado el tono para poder explicar la idea de trading que algunos consideráis que estoy triste que me está ocurriendo algo y simplemente es que intento transmitir de la mejor manera posible que sé cómo es el sentimiento del mercado como te decía concluyo entonces con Bitcoin antes de pasar a Ethereum que tenemos que ver cómo abre Wall Street tenemos que ver ese sentimiento pero lo que nos muestra ahora mismo en sesión europea es de que hay un interés en aprovechar y hacer negocio en el corto plazo y que los precios suban porque estamos viendo lo veremos enseguida también rebotes en el SP500 en el NASDAQ pero al fin y al cabo también pueden ser rebotes porque es que llegaron a los precios objetivos con los que hemos estado trabajando estos días como escenario más probable vamos a ello y es que antes de ir a Ethereum lo que quiero mostrarte es lo que te acabo de contar mira la serie semanal el SP500 apoyado en este nivel de referencia los 3811 dólares mira en la serie diaria como ha estado trabajando después de llegar en esta caída al precio objetivo que traíamos considerados desde toda esta bajada ya sabes como habíamos hecho el cálculo desde este primer máximo hasta este primer mínimo con esta primera onda trabajamos y sacamos este escenario ahí ahora lo veremos en la serie de 60 minutos como el precio ha tomado liquidez y lo han vuelto a llevar hacia los 3618 perdón 3800 a los 3816 dólares el refugio a mediano plazo y aquí están cerrando posiciones que traían en este corto plazo lo que voy a hacer es bajar a 60 minutos a la serie de 60 minutos para que veamos la eficacia del cálculo que hemos realizado y que ha ayudado no solo a que tomen decisiones los operadores de mercados y haya encontrado justo en este nivel al cierre de la vela aunque no lo hizo por debajo de este ni esperaron a que hubiera un cierre por debajo sino ha sido tan próximo que ha sido considerado que aquí ya se podían disparar las órdenes de compras ha encontrado esa liquidez nos dejó esta primera señal horaria a partir de aquí fíjate lo que ha pasado en la preapertura europea se han conocido además las proyecciones del banco japonés del banco central de Japón que no sube tipos de interés que van a estar luchando contra la recesión también contra la inflación etcétera y ahora cuando cierra la vela horaria por encima de los 3816 estas operaciones del corto plazo vienen toman beneficios y nuevamente nos están llevando y aquí es donde tenemos que hacer el seguimiento del SP500 el Nasdaq también lo está haciendo en su propio nivel pero es un refugio de largo plazo aquí tenemos que hacer el seguimiento para ver cómo nos pueden situar en una parte más alta si eso ocurre ayudaría muchísimo entonces a que los mercados de criptomonedas también recuperen aquí lo estamos viendo el Nasdaq en 30 minutos para que lo veas un poquito más detallado lo voy a llevar a 60 y también en el momento en que llega al refugio de largo plazo no teníamos otros niveles aquí sino este era nuestro escenario más probable el precio recupera y mira cómo está apoyado ahora mismo en este nivel aquí lo vemos en la serie diaria y hemos estado trabajando estos días con este escenario más probable de que finalmente viniera y alcanzara estos precios objetivos y se pudiera encontrar liquidez en estas zonas es lo que hemos hecho estos días por eso el conocer bien calculados estos niveles nos puede llevar a una operativa donde tengamos más veces la razón y menos nos equivoquemos como te decía en la introducción del vídeo y sobre todo que sepamos dónde cerrar las operaciones dónde tomar beneficios y no hacerlo de forma precipitada que entonces corte beneficios y nos obligue a perder dinero al fin y al cabo bueno esta es la situación en Ethereum dólar 1481 L1,25 le ha estado dando apoyo durante todos estos días se perdió ayer esta referencia se está intentando recuperar seguimos cotizando la baja y ojos y atentos porque mientras estemos por debajo de este nivel esto es serie semanal no ha cerrado evidentemente pero aquí se nos está dibujando ya sabes una quinta onda y podría ser incluso que el precio viniera a buscar nuevos mínimos y el escenario de los 804 dólares y medio no está descartado que es en realidad el precio objetivo importante de toda esta caída sin embargo cuando nos venimos a la serie diaria sabes que aquí estábamos manejando esta situación del precio proyectada con una pauta que estaba siguiendo de dos ondas que se ha prolongado un poquito más con la caída de ayer pero no ha llegado nunca a los 1170 al 0,25 y está intentando recuperar este precio de referencia importante los 1321 en algún lado habrá encontrado liquidez aquí para que esté teniendo esta reacción así que para poder hacer una proyección si el precio logrará recuperar los 1321 y situarse a niveles superiores como los 1591 que podemos empezar a considerar a partir de esta zona que el precio puede seguir una pauta alcista lo que podemos hacer es investigar en la serie horaria vamos a bajar hasta la serie de 60 minutos porque aquí seguíamos una pauta del precio que estoy llevándote voy a cerrar un poco el gráfico y sabemos que desde el máximo que nos dejó el pasado 11 de septiembre en esa vela horaria de las 18 horas GMT se transportó a la baja en toda una primera onda a partir de aquí retrocedió corrigió al alza y dejó una segunda onda y después de esta ha caído el primer escenario fue por debajo de los 1516 el más importante los 1462 mantuvo al precio aquí enredado hasta que ya con malas noticias vemos como ha ido a buscar ese 2% volver a recuperar y ayer ya a última hora esta fue la señal que se quedó las dos velas que hubieron mientras conocíamos la proyección del FON y las palabras de la Reserva Federal y fíjate el más importante ha sido el 2,5% los 1244 dólares en números redondos mira como se apoya perfectamente estos niveles los hemos estado trabajando también en el vídeo de ayer y anteriormente llega lo toca la vela cierra justo en este nivel y a partir de aquí empieza la recuperación proyectamos con esto por tanto si este es el último nivel porque estábamos ya en una posibilidad de estar realizando una quinta onda entonces podría estar tomando una nueva pauta el precio en el corto plazo que lleve a cotizar a niveles superiores en algún momento podrá dejar un máximo a partir de ahí corregir tendríamos dos ondas y volveríamos a calcular o al menos con el primer pivot que nos deje la acción del precio así que en esta última conclusión te he hecho una proyección de si siguen recuperando los mercados desde dónde lo está haciendo y cómo podemos calcular esa subida que en la serie diaria tenemos perfectamente delimitada las zonas donde puede volver a encontrar aún mayor liquidez y si las vemos podemos negociar si los mercados se hunden bueno todo esto se va al traste pero sabemos dónde están los puntos de partida bueno después de haber visto los aspectos técnicos en los gráficos vamos a ver ahora alguna pregunta y desde algún punto de vista fundamental aprovechamos conectamos con Laura nos tomamos un café con ella ¿qué tal Laura? hola Esteban ¿qué tal? por aquí muy bien muy bien ¿usted también se va a tomar un café? sí aquí lo tengo como siempre preparadito bien ¿qué pregunta tenemos? pues tenemos un comentario de un compañero J de J que nos envió ayer que comenta en noviembre son las elecciones en USA tienen que aparentar y hacer creer que esta inflación y recesión bajo control para que no se cabe en su propia tumba con lo que me da a mí es que quieren aliviar a los mercados y que de aquí a noviembre a diciembre va a parecer que todo mejoró la bolsa sube la inflación baja y la recesión no llegó comentas que si cree que es posible y quizás en 2023 continúa todo a corregir nuevamente vale uy bueno pues esto esto fue antes de que conociéramos las declaraciones del señor Powell y también cuál va a ser la política monetaria las proyecciones del FON que a veces confundimos cuál es la política monetaria que se piensa realizar y cuáles son las proyecciones las proyecciones hacia el futuro lo que ve el FON y ya nos lo dejó bastante claro ayer empezó sus declaraciones dando primero enseñó el palo mejor dicho primero enseñó la zanahoria los mercados subieron después dio el palo los mercados cayeron ahora están rebotando vaya usted a saber yo creo que lo dejó bastante claro primero fue matizando sus palabras relajando a los mercados pero después no parece que esta teoría seguramente cuando JDJ la formuló como no se conocía lo que iba a decir pero no parece que vaya a ser así va siendo bastante más contundente la cosa como para maquillar todo esto de cara a las elecciones bueno es el parecer pero no me parece ahora mismo que vayan por ese camino de querer maquillar demasiado y que después el año que viene no den el palo lo están dando ya desde luego entonces ¿qué cree que pasará hoy cuando habrá Wall Street? pues buena pregunta también a ver ayer vimos esa volatilidad lo vimos en directo en el en el vídeo fue perfectamente la la acción del precio se comportó perfectamente como vimos entre niveles y de hecho se terminó perdiendo los 19.126 y fue a parar como hemos visto ahora en el vídeo los 18.400 bueno está ahí reaccionando lo han vuelto a llevar durante la sesión europea los 19.000 ha abierto Europa hemos conocido los datos desde Japón que también ha celebrado su propia reunión del Banco Central el sentimiento del inversor vaya usted a saber cómo está me da la sensación de que moderadamente optimista por lo que es posible y esto sí que es una teoría mía que a corto plazo al menos podamos ver un rebote dentro de unas horas lo sabremos pues entonces habrá que esperar sí habrá que esperar pero bueno nos volveremos a ver con usted el sábado en el vídeo del sábado que tenemos un vídeo donde hablaremos del Banco Central de Criptomonedas que quiere crear Estados Unidos de mi percepción de las criptomonedas de todas las criptomonedas que es lo que pienso etcétera ¿verdad? ¿qué quieren que me moje otra vez? eso es eso es y a ver si podemos llegar a que se moje un poquito más vaya pero es que el sábado pasado acabé con la piel arrugada en fin de tanto mojar muchas gracias Laura nos encontramos nuevamente un gusto hasta pronto entonces sí pero la próxima vez ¿cómo será? más y mejor nos despedimos aquí hasta el próximo vídeo del día de hoy un saludo un saludo hasta luego